Hola grupo, ¿cómo están? Acá miren cómo andamos Estamos flotando en agua, boludo Miren, miren lo que es esto Mirá Miren afuera No chupa nada la tierra esta No tengo reloj, pero son las 4 de la mañana Y no vamos a dormir me parece Mañana me toca a mí a la mañana dormir